¡Gracias! ¡Gracias! Ya te ve muy delicioso, my goodness Y yo me prendo, tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo, mami, que desde yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Que tú me trajes lo que yo quito Y tu cuerpo me insista así Ma' yo quiero verte Goyal, guayal, encima de mí Mami, ¿qué dices? Tú lo haces ver Señorita, yo te quiero a ver perrear De noche te apunfilis pa' bellaquear Si tú te pegas, yo te guayo, dale, mami Hasta abajo, no te hagas de rogar Señorita, yo te quiero a ver perrear Señorita, yo te quiero a ver perrear Señorita, yo te quiero a ver perrear Hasta abajo de ti, hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar Pero qué rico es guayar contigo Siento tu respiro, siento tus lápidos perriéndote Mami, despuérdate, viro Y sabes que después de las doce va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica Baby, cojamos una borra extra histórica Y pides que hay siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos strikes Ese culo es mío desde la high Y yo solo quiero comerte un caldito Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me incita así No, yo quiero verte Guayar, guayar encima de mí Mami, ¿qué dices? It's baby Mico W En conexión con John Mico Yeah, yeah Tienes Y no me traes loca Tienes